Innovadores, en este video un tema que genera polémica. Tengo una propiedad, Nico, se la di a 10 inmobiliarias y se la voy a seguir dando a otras 10 porque quiero vender. Y a mi no me importa, no firmo exclusiva y aunque me digan que no es exclusiva tampoco trabajo con una inmobiliaria, yo voy con 200. Quiero vender, pero quiero defender mi precio, pero no quiero vender a cualquier precio. Y por eso que se arreglen, que se maten entre ellos y que la vendan. Bueno, nuestra apreciación humilde como siempre de laburantes, de gente que trabaja en este mundo con total pasión, profesionalismo y seriedad, es que eso es un error y te va a jugar en contra de tu propiedad. ¿Por qué? Porque cuando una propiedad es manoseada por muchos colegas, ningún colega termina teniendo el contacto directo y fluido con el propietario, porque el propietario al principio empieza con todas las ganas y después ya se cansa que la inmobiliaria lo llamen. El precio baja para una, pero no baja para todas. Se genera un teléfono descompuesto. Baja las ganas del corredor inmobiliario de trabajar la propiedad. Hay una realidad, no es nuestro caso porque a nosotros más competencia nos pone es más alta la vara, con lo cual más adrenalina tenemos, pero no es el 90% como se piensa en negocio inmobiliario. La inmobiliaria tradicional por ahí si ve que varios la tienen y decimos ya está, ya está. No es un vendedor motivado conmigo, un vendedor que confió 100% en mí, con lo cual esa, y lo vemos a diario, vemos propiedades que tienen 3, 4, 5 carteles de venta y pasan los meses y siguen estando los mismos 5 carteles de venta y la pregunta es 5 personas, 5 inmobiliarias, 5 profesionales que se dedican al tema no pueden dar en el objetivo y hay que ver si la culpa es del profesional o la culpa la termina teniendo el dueño de la propiedad. Porque muchas veces el corredor inmobiliario se quema, por así decirlo, ante el público en general por una práctica no acorde y no ética del dueño de la propiedad. Con lo cual es para pensar, es para reflexionar, te invito a que dejes el comentario si tuviste la experiencia como inmobiliaria de que te pasara esto, tuviste la experiencia como dueño que se la diste a 10 inmobiliarios y vendiste a los 2 días porque te resultó y fue un golazo y desde acá te felicitamos y te invitamos a que nos dejes la experiencia en el comentario para abonar nuevos videos. Sin más, y creo que respondí a la consulta esta, te invito a que actives la campana, cada video nuestro, estamos de vuelta en los 3 minutos, no tiene desperdicio, son rápidos y efectivos. Te invito a que compartas el canal si crees que hay gente que le puede interesar este tipo de contenido que subimos, que nos dejes los comentarios como ya te dije y sobre todo que te suscribas, cada suscriptor de este canal tiene un premio, le estamos preparando un voucher digital con descuentos en los principales comercios del rubro turístico, del rubro de la construcción para que ya sea que vengas como turista a disfrutar unos días o vengas a construir tu sueño de vivir en la Patagonia, tengas descuentos que solamente el Grupo Patagonia tiene para vos. Así que sin más me despido, un fuerte abrazo, chau chau innovadores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!